Así como he conocido a muchos presidentes de la República, a muchos presidentes de Estados Unidos y a muchos artistas, conocí a Michael Jackson, tuve el gusto de conocer a Michael Jackson. Pero tuve el gusto de conocer a don Antonio Aguilar. Cómo me quería ese señor, Adela. Sí. Me adoraba. Y también Vicente Fernández me adoraba. Sí, don Vicente. Don Vicente, la verdad. El Piporro lo conocí, tuve el gusto de conocer a Don Antonio Aguilar. John Sebastian. John Sebastian. Luis Miguel, he conocido a todos los artistas, gracias a Dios. Has tenido ese privilegio de conocer a tanta personalidad. Gracias a este deporte, Adela, he conocido tantas personalidades, las más grandes personalidades en la música, en el boxeo, en el deporte.